Hola, buenas tardes, esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información, Cristian, ¿cómo te va? Bien, Alex, ¿tú qué tal? Bien, muchas gracias. Qué bueno, saludos en casa, quédense con nosotros, hay noticias importantes, transmitimos en vivo a través de redes sociales, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram y la página de Facebook de Azteca Noticias en el grupo de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. Inquilinos abusivos se apropiaron de la casa donde rentaban habitaciones y han dejado en la calle a don Arturo y doña Lourdes, un matrimonio de abuelitos que lleva cinco años luchando para poder regresar a su hogar de toda la vida. Luego de haber sido privados de su libertad, fueron localizados. Hoy se cumple un mes del incidente en el que el urraquel se vio envuelta en llamas. Colapsó el arco de entrada que da la bienvenida al municipio de Coatzín. Las altas temperaturas, el viento y lo complicado de la zona han dificultado el combate de UB. La Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del diputado. Y lo hemos visto, la policía es la mano dura de Daniel Ortega. La represión inicia en las calles y se consumen las cárceles, muchas veces con delitos fabricados. Estas son las víctimas de un dictador. El reportaje especial de Otoniel Martínez, Nicaragua. Álvaro López Ortega. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, gracias. Cero, cero, cero. ¡Qué espantoso lo de ayer! ¡Qué espantosa! ¿Por qué Don Concha se llevó un... ¿Qué feo es el torneo? Necesito hacer una pregunta. No, no, no. Ya iba a armar aquí un borlote grande. No, no hiciste un ayer. Bien, bien hubiera hecho meterle mano igualitas y el paro, ¿eh? Métele mano, hija. No, no, porque tú tienes la indicación marcada desde el inicio. El local es... Bueno, justo el tema. Yo te digo, yo quería corona en la portería. Ojalá y pudieran quitarte el resultado. Es decir, espérame, espérame. Quiero todo. Lo expulsan por la jugada donde marcan el penalti con el que te roban el partido. Sí. No, porque con tener el gol... A ver, si le estás quitando... No fue expulsión, quiere decir que no hubo falta. De acuerdo. No había penalti. Por lo tanto, no había gol. Quítenlo, empate 2-2. Por primera vez estoy de acuerdo contigo. Mira. Tiene toda la lógica del mundo. No, no, no. Háblale a la FIFA. Dile a Campos que me comunique. ¿De qué sirve entonces? ¿En serio? Dile a Campos que me comunique con sus amigos y les voy a regalar una idea. Y que le hablen a Alex. Y al final un comité... Pues entonces no quites expulsiones. Pues sí. Oh, que a la carnada le gusta a este señor. Bueno. Lineth Puente, sálvanos, por favor. Me encanta porque voltean de allá para que aquí... Traemos alegría, Lineth. Mucha alegría. Porque... Aquel pura amargura. No, mucha alegría porque se viene música del vivo. Gracias, Lineth. Gracias, Lineth. Vamos a la pausa. Son dos y media. Otra vez el mundo al revés. Ay, lo que nos faltaba. Es un trailero que golpeó a un vehículo, lo alcanzan y lo agreden... Continúa resguardada la zona en la que fueron localizadas tres tomas clandestinas en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza. Armando Martínez nos tiene más detalles. Armando, buena tarde. Con relación al presunto caso de corrupción del llamado cartel inmobiliario en la alcaldía... Papás prevenidos valen por dos. Planearon con anticipación la compra de útiles y de uniformes para el nuevo ciclo escolar. Algunos incluso sacrificaron las vacaciones para poder cubrir estos gastos. Vamos a la pausa. Las precauciones nunca serán suficientes porque en las calles convivimos todos, peatones, automovilistas, ciclistas y todos de alguna u otra manera somos responsables. Lineth Puente, buena tarde. Buena tarde. Oigan, pues la familia Fernández sigue peleando y seguirá. Qué bueno. Sí, y seguirá. Se había dicho por ahí que la televisora ya no puede reclamar los derechos, pero no es cierto. Sí, o sea, los volvieron a meter y sigue esa demanda más la demanda penal. Ay, sí, 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 sí. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Los dos se ven espantosos. ¿Qué dice el chavos? Espantoso, pero... Yo macho aquí. Gracias, Lineth. Ay, Dios mío. Vamos a la pausa. Son diez para las tres. Ay, qué frío. Policial me imagino que la siguiente vez que tenga una altercada así, pues ya tendrá problemas más serios. Al torito. Pero tendrían que ofrecerle algo más al niño. Al niño le van a pagar. El niño, acuérdate que dijo que no lo quería ni ver. O sea, le ofrecieron invito a la mamá. Sí, no, el niño. La decepción. El niño fue el que dijo, ¿sabes qué? El tema legal ya está así. En lo social y en el no. Quedó muy mal con el chavito. La verdad que sí. Oye, tengo claro, o sea, juegan. En serio, no es cascara. Sí, ya que ahí se antoja, ¿eh? Es muy divertido. Vale mucho la pena. A lo mejor ahí. Iniciamos desde ahora. Ah, no. Jule. ¿Qué será el polo norte más grande que el sur? Ya vámonos, por favor. Está más caliente que aquí. Vámonos. No se tiene una queja con estos dos.